¡La Manuelita! ¡Qué bien, mira! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué hermoso! ¡Ya, mirá, mirá! ¡No, está grabando! ¡Ya, muy bien! ¡A la bonita, a la bonita! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Acá, acá, acá! ¡A la cerveza! ¡Qué quiero un cumpleaños! ¡Yo sí quiero aquí! ¡Yo sí quiero! ¡Eso, ven! ¡No, mira la comida! ¡Ven, ven aquí! ¡No, Manuelita! ¡Venga, corraga! ¡Venga, corraga! ¡Hasta el cumpleañero! ¡Venga, el cumpleañero! ¡Una cervecita! ¡Sí, pues! Porque ya no hay amor ¡No! ¡No!